Bueno, está en debate en el Congreso Nacional el tema del aceite de marihuana, es decir, como uso medicinal. ¿Qué piensa la Senadora por misión en este tema? Bueno, en el día de hoy el Senador Luenza ha hecho la presentación de su proyecto, de su propuesta de ley. Creo que es un debate que realmente importa a la salud de un grupo de personas que lo necesitan. Creo que hay suficiente evidencia científica para que sea una realidad en el tratamiento de cobertura de la República Argentina. Y por eso lo hablábamos hoy con el doctor Franco, Jorge Franco, diputado por la provincia de Misiones, que también ya tuvo algunas entrevistas con familiares, padres de niños que lo necesitan en su tratamiento. Y nos planteamos la posibilidad de organizar un encuentro de trabajo en la provincia de Misiones, a través del Colegio Médico de la provincia, el Ministerio de Salud Pública de la provincia, porque va a producir realmente esa, necesitamos nosotros en esa aprobación o no de esta propuesta de ley, el consenso del pueblo al cual representamos. Y nos parece que es importante que antes que alguien se incline a favor o en contra, poder tener las bases científicas y comprobar la naturaleza de los beneficios del aceite, de marihuana, como parte de la oportunidad de tratamiento de patologías, de neuropatologías. Así que está en marcha el desafío, está presentado tanto en diputados como en senadores y está en nosotros también el compromiso de poder trasladar esa necesidad de acordar y de consensuar a través de la ley el uso en la República Argentina, de la posibilidad de trabajarlo con los especialistas y con las personas dedicadas a la atención de personas con estas patologías en la provincia de Misiones, de profesionales, de integrantes de las distintas representaciones políticas. Así que está en marcha y bienvenido sea que podamos hablar y podamos encontrar los puntos de coincidencia y aquello que haga que la salud en la República Argentina sea realmente una salud para todos, ni de primera ni de segunda y que sea y que esté al alcance de la mano de nuestra gente. El primer tema entonces es poner en debate esta cuestión del aceite de marihuana y después, bueno, votar esta ley que sea beneficiosa para las personas que hoy están utilizando, ¿no? Así es. Creo que Chubut ha sido vanguardia en ese desafío de darse su debate en la Cámara de Diputados y de hacerlo ley para la provincia y la cobertura obligatoria por parte de la obra social provincial en cuanto a los empleados públicos. Así que creo que en coincidencia por la demostración de la base científica del uso medicinal de la marihuana puede ser que haga una evolución importante en el tratamiento de la misma y se consagre en el mediano y corto plazo porque hay que diferenciar bien. Es un aceite de uso medicinal, no es un aceite de uso de alguna u otra connotación. Y en esto, si ustedes recuerdan, siempre me habrán, se recordarán mi postura en cuanto a una cosa y a la otra. Acá estamos hablando de uso medicinal del aceite de marihuana.